CWW está intentando poner todos los huevos en la cesta de cara a CW y que no queda otra que poner toda la carne en el asador para vender alguna entrada en St. Louis y en Chicago, porque tendremos show fuera del Performance Center el 1 de octubre y el 8 de octubre, y yo creo que la sensación que tienen es, a lo mejor nos caemos con todo el equipo, vamos a intentar meter a Randy Orton, meter a CM Punk, meter a todo el que se pueda para ver si realmente salir fuera del Performance Center no nos da un susto de muerte. Sí, porque al principio yo pensaba, bueno, CM Punk es de Chicago y aparece en Chicago, tiene sentido. Randy Orton es de St. Louis, pues tiene sentido que aparezca. Pero claro, luego empezamos a meter a los de Miz de turno, empezamos a meter el hecho de que, bueno, ya sabemos lo que da Punk, pero sabemos que Randy Orton tendrá su primer combate en NXT. O sea, algo mal habrá hecho, lo han enviado de Velo Mental, claramente, o sea, no pasa nada a Randy, pero, pobrecito, pero es eso, que sí que tengo la sensación que, bueno, están recargando esos shows, no solo con combates de la marca que nos interesen, acá el Julia Roxanne, acá Trick Ethan, acá el Wesley Zachary Wentz, pero que, sí, o sea, yo lo que espero es que la semana que viene tampoco sea esto, porque es verdad que pasaron cositas, hubo algún combate que me interesó y que estuvo bastante bien, pero que por la norma general de ayer del show era todo como una gran promo, en general, es como ya desde el principio salió Eva, que ya me pareció, es un, o sea, me parece, me pica la piel cuando pasan 20 minutos de show de NXT y aún no ha habido nada de wrestling. Fue como un inicio como muy de main roster, todo para no firmar, porque si hubiesen firmado en ese momento, lo quitas de encima y ya está, pero mantuvieron el leitmotiv hasta el final de la noche, Punk aparece, después, luego lo hablamos y, no sé, toda esta parte de la firma, aunque me gusta que Punk esté como árbitro, creo que no me gustó como lo llevaron a ir con el show de ayer, porque era lo único que tenían realmente, todo lo demás, creo que le faltaba un poquito de chicha y mejoró, teniendo en cuenta que tuvimos el combate de la ira Valkyria y Tatum contra Rosemary y Wendy Chu, tuvimos cosas que me interesaban, pero no sabría qué decirte, tío. Sí, bueno, lo supeditaron todo a CM Punk, a Tyrese Halliburton, que es jugador de los Indiana Pacers, se mete con los Orlando Magic y demás. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que Halliburton es súper fan del wrestling, a mí me gusta que tenga estas pequeñas cositas, pero es el, como tú bien decías, es el segundo segmento entre Ethan Page y Trick Williams. Oye, que ya lo he visto al principio y ahora lo voy a ver otra vez, a ver si firman ahora y si no, pues alargamos el show hasta que firmen. Para mí no tuvo demasiado sentido, ni siquiera la inclusión luego a posteriori de Punk, que dice, oye, que voy a estar por aquí a ver qué pasa, ¿no? Tío, no sé, porque CM Punk ha estado involucrado también en la historia. Casi que tenía más sentido que fuese el Special Girl Referee del Julia contra Roxanne Pérez que de este enfrentamiento. Entonces, si lo vas a poner, lo vas a meter aquí porque te apetece, pues mira, me parece guay porque CM Punk, pero no tiene ningún tipo de sentido. Y ya te digo, para mí lo único destacable, lo único que saco en claro de este show es que Roxanne Pérez hace un trabajo fantástico como Gil, que ya sabemos que tiene vínculos con AJ Lee, con CM Punk y le dice, debería haber sido fan de Drew McIntyre, eso mola bastante. Y luego que CM Punk le dice, tú no vas a pegar por la espalda a Julia, te vas a esperar a ese enfrentamiento. Eso está guapo, porque sí que desarrolla una historia. El resto es un poco ir pasando por donde se pueda, a ver si vamos alargando el tiempo y a ver si llega ya el 1 de octubre. Es que lo has clavado. Es que yo estaba viendo ayer todo el segmento y todo y decía, buah, es que me encanta. Obviamente en mi cabeza, lo que lo dije la semana pasada, está el plan, como parezca a AJ Lee, me la tengo que cortar porque lo dije la semana pasada, pero por suerte para mí no, pero ojalá lo hubiese pasado. Pero, hostia, tal y como hoy va la cosa, hubiese sido brutal, porque además es algo que no vemos normalmente. Esto, el hecho de que hacer una historia intergénero, por decirlo así, que no tenga que ver con que luchamos, sino simplemente, hostia, es una historia de mentor y alumna claramente. La promo lo que dices fue espectacular. Roxanne, es verdad que a veces está más, depende de contra quien esté, está más consistente o menos con las promos, pero creo que fue de sus mejores promos ayer. Y es que me pegaba bien que Punk, precisamente, fuera a referir de ahí. Con Triki e Ethan, lo único que me está dando es la idea de que, pues a lo mejor sí que le van a dar el título a Trick, de alguna manera, porque no nos veo, hombre, pueden hacer la de que aparezca a Drew y ataque a Punk y se vuelva todo loco y tal, pero es como, no me hacía falta. Podrías haberle dado una estipulación a Ethan y a Trick, tranquilamente, es una estipulación, ya que veníamos de un Last Man Standing o algo así con Pink Dan, y creo que el combate, también es verdad que por otro lado dices, coño, el combate de Roxanne y Julia, el primero que van a tener, que Julia claramente va a ganar el título, vamos a tener a Punk ahí. Sí, también es verdad, entiendo a la gente que quizá me diga, oye, pues no, tampoco es la panacea, de acuerdo. Pero el segmento fue muy guapo, pero es que, ya te digo, y el hecho de que aparezca, dije, voy a anunciar algo, y terminó el segmento con Julia y yo me quedé en plan, pero que iba a anunciar Punk. Tampoco pasa nada, pero coge el micro y dile en ese momento, no sé, algo. Sí, pobre, pobre, un poco pobre todo. A mí no me gusta que tengan miedo de ir con todo NXT, porque si tienes fechas importantes de NXT, la idea es que tus luchadores de NXT sean los que te vendan el show. Esto pasó el otro día con el Mundial de Fútbol Sala. Sale el póster del Mundial de Fútbol Sala y sale Leo Messi, sale Cristiano Ronaldo, pero si no han jugado en su vida a Fútbol Sala. Salía Riccardiño, que es jugador de Fútbol Sala, y dice, pero ¿esto qué cojones es? Si no han jugado en su vida a Fútbol Sala, ¿por qué me quieres vender que está Cristiano y Messi cuando es el Mundial de Fútbol Sala? Y me pasa un poco con esto, tío. CM Punk y Randy Orton están muy bien, pero no forman parte de NXT. Cuando me vas a vender el show, lo importante que me vendes es que va a estar The Miz, que va a estar Randy Orton, que va a estar CM Punk y que va a estar un jugador de la NBA, y no me vendes quién realmente va a hacer las cosas, no solo ahora, sino a posteriori. Yo creo que la gente, si quiere acercarse a CW a ver NXT, supongo que querrá ver no solo a los luchadores que puede ver en otras marcas, sino también a los luchadores de NXT. Entonces me apena un poco eso, sinceramente. Dicho lo cual, pues también lo entiendo porque puede ser que tengan miedo. Es que yo creo que tienen miedo, sinceramente. Me da que es eso. ¡Gracias! ¡Gracias!